Bueno pues ya vamos a llegar a Corrales y empezar a subir Puerto San Luis y terminar de salir de Sonora y entrar al Estado Mayor Chihuahua. Bueno pues vamos a ver cómo se porta con este peso Porque yo creo y digo que tengo más de 30 toneladas, como les dije tengo 22 esos bidonsotes grandotes donde se echa agua pero es pura cultura No tengo idea cuánto pesa cada uno pero le calculo más de la tonelada, más de 20 kilos Aquí es Corrales, gráfico sanitaria, carne, aves, cerdo, mariachis A ver vamos a empezar a subir ya A ver cómo se porta este cliente Ahí va el primer cambio barco Ahí va el primer cambio barco Otro cambio barco Otro cambio barco Otro cambio bajo, voy en sexta y una, menos una, ahí me bajo a quinta, grande pues, quinta y una, digo, quinto, quinta y uña dentro. No, usted es bien, estoy pesado, ¿no? Ahí solté la uña y ahí espero que se vaya. Sexta no la voy a poner porque yo sé que no me la va a aguantar, así que ahí nos vamos a ir en este pasito, porque la renta sí traigo más de peso del usual. Y tres. Y trescientos cincuenta revolución, máximo mil cuatrocientos. No me la quiero aguantar. Vámonos papito, vámonos. Quinta y una menos de uña. Ahí le subí una uña Así me la llevo Porque no va a aguantar la sexta Ahí está pidiendo la otra uña Pero que va a empezar a subir Y otro cambio Y otro cambio Y otro cambio Y otro cambio Para que no me lo bate Me bajó una uña ¿No? Si venimos pesaditos Claro que sí señores No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Buenos días! ¡Joder! ¡Ya vachó de vuelo acá! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Están parados, el pobre del FUL! Vámonos más lejos ¿Se dieron un golpe o qué? Ahí está Se tomó la defensa Ahí está el madrazo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a la semana chicas Pobre full Sí la vio cerca en el full ¿Qué pasó? 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 Gracias por ver el video 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 ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Aquí apenas caben los camiones señores ¡Qué desastre! 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 ¡Qué desastre!